Las cámaras prueban que la muerte de Natasha no fue homicidio. El abogado del dueño del salón de eventos donde falleció la mediática opinó que el deceso de Haidt sería una muerte trágica y que no se trataría de un crimen. Los fiscales analizan los vídeos. . José Vera, abogado de Guillermo Rigón y dueño del local de fiesta Sanadú, ubicado en la localidad bonaerense de Tigre, donde en la madrugada del último sábado se produjo el deceso de Natasha Haidt. . Indicó que las cámaras de seguridad del lugar muestran que la mediática pereció a causa de una muerte trágica y no un homicidio. . . Según Vera, esas imágenes son la prueba fundamental que terminó de convencer a los fiscales de que fue una muerte trágica pero no adjudicable a un homicidio. . En tanto manifestó que aún no vio los vídeos pero que estas son las referencias que tiene de los mismos. . . En tanto, en declaraciones a TN, el letrado comentó que en los vídeos se ve como Haidt va por sus propios medios hasta la habitación en la que falleció junto a Rigón y, su descendido. . . Al mismo tiempo, manifestó que en una cámara externa se ve como intentan reanimarla. . Por otra parte indicó que estas grabaciones podrían traer alivio al dolor de la familia Haidt y sus allegados. . . Cabe mencionar que el resultado de la autopsia determinó que la causal de muerte fue una falla cardíaco-respiratoria la cual derivó en un edema pulmonar, además, en su cuerpo hallaron rastros de cocaína y clonazepam. . 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 ¿Qué es la policía judicial? La apertura de los teléfonos de Haiti de los cinco testigos también es otra evidencia que los fiscales Fittipaldi, Callegari e Iribarren esperan para analizar mensajes, audios, fotos, videos y llamadas. . Tenemos secuestrado el teléfono Samsung de la víctima Unipad que además ella llevaba consigo en una mochila. . También incautamos los celulares de los testigos, señaló el investigador judicial. . Cuatro de las cinco personas que se encontraban con Haiti al momento de su muerte declararon que la mujer falleció luego de consumir drogas y alcohol. . Se trata de Luana Micaela Monsalvo, 19, del dueño del predio, Guillermo Gonzalo Rigoni, 45. . . Un amigo de este, Gaspar Fonoya, 45, y el vecino Gustavo Andrés Bartolín, alias Voltio, 44. . . En cambio, quien acompañaba a Haiti, el empresario paraguayo Raúl de Jesús Velaztiki Duarte, 49. . . . Fue el único de los cinco testigos que declaró no haber visto que durante la noche del viernes y la madrugada del sábado se consumiera estupefacientes. . . Los fiscales ya descartaron un homicidio doloso como hipótesis pero, más allá de que por ahora son solo testigos, analizan si alguno cometió algún delito vinculado a la provisión de la droga que causó el deceso de la modelo. . . 41, murió la madrugada del sábado en el Salón de Eventos Anadú, ubicado en Isla Verde al 600 de Villa Lañata, Partido de Tigre, a donde había ido a cerrar un posible negocio para unas presentaciones. . En el lugar hubo consumo de alcohol y drogas Los testigos mencionaron cocaína, lsd y marihuana, y a la 1.49 ingresó una llamada al 911 reportando una persona desvanecida. . La modelo fue hallada muerta en una habitación de la planta superior, recostada sobre una cama, con los pies apoyados en el piso, desnuda y rodeada de un cubrecama. . El médico forense que revisó el cuerpo en la escena del hecho detectó un polvo blanco en las fosas nasales que dio positivo en cocaína en un primer narcotest. . . Luego, en la autopsia, se estableció que la causa de muerte fue una insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón secundaria a una falla multiorgánica, aunque se esperan estudios complementarios. . . . . . . . . . Gracias por ver el video.